fortuna divina con la protección del amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración al amado arcángel uriel por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos en posición de rezo y por favor me acompañan con la siguiente oración en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu amado padre celestial en tus manos entregamos esta oración solicitándote que permitas al amado arcángel uriel llegar a nuestra vida a traernos la provisión que viene de ti el dinero la riqueza la prosperidad y el bienestar en nuestro trabajo ahora entregamos todas nuestras preocupaciones en tus benditas manos y te damos las gracias amado padre por estar siempre siempre a nuestro lado así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días invitamos a la virgencita maría por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos nuevamente juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo virgencita maría salud de los enfermos te pedimos que nos brinden la gracia de la salud física mental y espiritual virgencita maría nuestra alma estará sana si tú nos ayudas a estar en paz a amar a nuestro prójimo a perdonar siempre virgencita maría madrecita buena ilumina nos para sentirnos acompañados por ti en nuestros pensamientos en nuestro actuar al irnos a descansar escuchar tus dulces palabras de consuelo lo pedimos en el nombre de tu hijito jesús así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por orar conmigo todos los días las personas que están hoy de cumpleaños disfrutan de la compañía de el ángel a a él el ángel de la espiritualidad color azul el cuarzo la turquesa y el número de suerte para los cumpleaños el 81 93 que reciban muchos muchísimos regalos espirituales y materiales hacen un feliz feliz día de cumpleaños las felicitaciones para los súper ganadores y aquí el informe lo sucedido el día miércoles un adelantico de lo que sucedió también el día de ayer con los sorteos de el chance realizados en colombia las personas que nos acompañaron en el ceremonial de san cayetano y del arcángel uriel recibieron magazine tablitas y el número personal de cuatro cifras que pasó el día miércoles con los números personalizados este numerazo 37 15 4 cifras derechito derechito como nos gusta el 3 el 7 el 1 y el 5 que sale ganador con el dorado de la mañana se entregó a un señor aquí de bogotá por acompañarnos en el ceremonial de la cárcel uriel y san cayetano cuatro cifras derechito como nos gusta número entregado número personal número por acompañarnos en los ceremoniales ahí está el momento en que la señorita en televisión dice número ganador 37 15 4 cifras derechito 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 el magazine de la fortuna bueno esta noticia si es de el día de ayer todo el informe lo que pasó el día de ayer jueves en el siguiente programa estamos entregando el informe cuál es el adelantico el número del dorado de la mañana esta vez sale en el magazine de la fortuna divina en la tabla de los amados ángeles el número del arcángel miguel es el número ganador con el dorado de la mañana gracias a nuestro padre la gloria el agradecimiento es para él la invitación para este domingo ya es el domingo 10 de la mañana para recibir al ángel de la abundancia antecitos de las 10 de la mañana enviamos el enlace para que nos puedan acompañar hay que tener lista una velita de color verde durante el ceremonial yo les digo cuando se enciende la vela y cuando se apaga los que me acompañan recién del magazine de la fortuna divina con los números de mayo las tablas de las aditas con los números de mayo y el número de cuatro cifras personalizados para cada uno de los participantes hay que enviar un mensaje de texto a este número de whatsapp 321 458 66 94 ahí les entregamos toda la información para que me puedan acompañar y recibir al ángel de la abundancia este domingo a las 10 de la mañana las recomendaciones para hoy la fantástica fantásticas chonticos y sinuanos de las tablas de las aditas el adita de la cocinerita y el a bebé del magazine de la fortuna o con el cuadro de pagos urgentes y el horóscopo de toñito señor no me buenos días por panos de la otra acción para recibir a heladita del dólar muchas gracias adita buenos días los números para nuestros hermanitos de república dominicana 10 25 44 82 y 94 son los números que reciben bendición en república dominicana señor no por favor nos da autorización para recibir a heladita de la fortuna muchas gracias adita buenos días tan bonita está necesitamos que son los sacan ganadores rápidamente muchas muchísimas gracias aries 58 0 7 tauro 77 12 geminis 22 94 cáncer 67 87 leo 32 30 virgo 54 93 libra 94 16 escorpio 94 90 mi número mi signo mi recomendado 94 y recomendado 94 37 capricornio 52 81 acuario 68 70 y cerramos el horóscopo de él adita fortuna que quiere tomar cafecito listo adita piscis 40 93 gracias señorita necesitamos que estos números salgan rápidamente ganadores muchas gracias con la protección del amado arcángel miguel la invitación para este domingo recibimos al ángel abundia 10 de la mañana los que me acompañan reciben nuevo magazine de la fortuna con los números de mayo las nuevas tablas de las aditas millonarias con los números de mayo y también el número personal de cuatro cifras para cada uno de los participantes la información en el siguiente whatsapp 3 21 4 58 66 94 envíen mensaje de texto 3 21 4 58 66 94 señor domo por ponos la autorización para recibir el nombre la secreta y ya pueda por su cafecito sí señor muchas muchísimas gracias señor nuevo buenos días de números recomendados recomendados 0 6 0 5 también va a tomar café perfecto y ya no vamos seguimos tauro recomendados 180 4 geminis 93 34 cáncer recomendado 11 28 leo 69 32 virgo 74 0 8 libra 42 02 escorpio 84 38 sagitario 79 25 capricornio 61 71 75 acuario recomendado 12 59 cerramos el horóscopo del señor nuevo de la secreta que le gusta el pan por eso trae la maleta para llevar pan para la familia señor no por favor que estos números salgan rápidamente ganadores sí señor muchas gracias gracias piscis 58 36 58 36 con la protección del amado arcángel miguel la invitación para este domingo 10 de la mañana recibo la energía del amado ángel abundia el ángel de la abundancia los que nos acompañan en el ceremonial recién el magazine de la fortuna con los números de mayo las tablas de las aditas millonarias con los números de mayo y el número personal de cuatro cifras para cada uno de los participantes de la la información en el whatsapp 321 458 66 94 las personas que se entender los números ganadores con el chance y las loterías de colombia aquí abajito está el botón de suscríbete le dan clic y clic también a la campanita para que le llegue la notificación de que ya está listo los números ganadores de que ya está lista las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao con alegría